Escucha este disco A tu pena no te ves sufrir Yo estoy cada día aún más cerca de ti Cuando escuches mi voz que te vine a buscar Tú sabrás que tu amor no he podido olvidar Nada puede impedir que regrese otra vez Que yo vuelva por ti Mi vida te veré Escucha este disco Y comprenderás Que nada en el mundo me puede cambiar Sé que otros enamorados estando alejados perdieron su amor Para nosotros en cambio no existen distancias queriendo a los dos Sé que otros enamorados estando alejados perdieron su amor Para nosotros en cambio no existen distancias queriendo a los dos Escucha este disco Y no llores más Tu amor yo no olvido Junto a mí siempre va Escucha este disco Mi amor te dirá Que pronto a tu lado De nuevo he de estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!